de nuevo con ustedes aquí en Contodo y Pensini por la visión tenemos nuestro primer invitado de hoy, ustedes lo conocen, es Guido González, es vicepresidente de mercadeo y productos de Banplus, siempre nos trae buenas noticias y siempre en la vanguardia del mercado financiero, bienvenido Guido, ¿cómo estás tú? Gracias Pedro, gracias por esta invitación y a tu distinguido público por estar pendiente de tu programa y de estas entrevistas que son bien productivas. Sí, y siempre estamos pendientes de lo que trae Banplus, de la última vez que estuviste aquí estabas presentando ese nuevo producto de que no tienes ya que ir al banco a introducir un cheque, a depositarlo, ahora a través del celular, el teléfono celular, le tomas una fotografía y lo puedes mandar, por lo menos las cuentas corporativas, no sé si ya lo puedes usar para las cuentas individuales, cuéntame cómo les ha ido con este producto. Excelente, la verdad es que cada día lo que estamos tratando es empoderar a nuestros clientes a que puedan manejar el banco y manejar las opciones financieras desde su computadora, desde su celular, evitar el engorroso manejo de efectivo, lo mínimo posible y darle todas las herramientas y soluciones tanto a la persona, a sus hijos, que ahora te voy a hablar de eso, igual para sus empresas, es decir, darle todas las facilidades para que las personas puedan hacer sus transacciones y evitando en lo posible manejar efectivo, manejar cualquier otro instrumento engorroso que ir a hacer operaciones por taquillas de cualquier tipo, depósito, sino empoderar a nuestros clientes para que se manejen con todo tipo de soluciones, vía web, vía teléfono, vía puntos de venta, etcétera. Y hablando del tema engorroso, precisamente de los billetes, veo que han ido aumentando la capacidad que tienen las personas de sacar dinero a través de los telecajeros, también por taquillas, porque son muy bajos, y con el tema de la inflación es muy difícil uno manejarse con los montos que se están dando, por supuesto que no todo el mundo está bancarizado, esa es la idea de que se bancarice la mayor parte de la población, evitar el problema que tiene en este momento economonetario, pero cuéntame un poco cómo están haciendo los bancos en general para soportar este problema y ayudar a su clientela. Sí, bueno, lo primero, además de generar productos que ayudan precisamente a los clientes a hacer el mínimo de transacciones con efectivo y en taquillas, también tenemos distintas, hemos incrementado los niveles de retiros diarios de cajero o ATM, como se llama técnicamente, estamos hablando de 30 mil dólares diarios para lo que son clientes van plus y 5 mil para terceros. En cuanto a la posibilidad de hacer transferencias, estamos hablando de 5 millones de bolívares para persona natural y persona jurídica puede llegar hasta 30 millones. Oye, pero lo subieron recientemente. Recientemente. ¿3 millones? Sí, esto es de esta semana. Ah, está bien. Probablemente sale primero aquí que lo que estamos publicando de forma masiva. ¿Y en los ATM cuánto puede sacar? 30 mil, inclusive los puntos de 20 también los hemos llevado a 5 millones diarios, porque la verdad que eso te permite tener holgura para hacer cualquier operación. Hay tarjeta de débito, persona natural y persona jurídica. Sin embargo, como hay un problema de la emisión de billetes, ¿cómo hacen cuando están cortos de, 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 efectivamente valga la redundancia de billetes? Sí, efectivamente se pueden atender los clientes, pero lo que le estamos dando instrumentos, cuando hablaste hace rato de bancarización, nosotros, parte de lo que traigo ahora son el tema de soluciones laborales, es decir, poderle, este, atender a las empresas de cualquier tamaño, darle la posibilidad de darle en un solo paquete lo que llamamos el cómo laborar plus, o soluciones laborales plus, que no es más que tener la posibilidad de tener la nómina, que la puedes manejar vía web, online, hacer todo tipo de conciliaciones, cargas masivas, evitar que los empleados tengan que hacer trámites, sino todo se hace desde la empresa. Igualmente, tenemos la posibilidad de las tarjetas prepagadas para administrar todo tipo de beneficios, de viáticos, etcétera, es decir, puedes tener personas, inclusive nóminas o no, que tú le puedes habilitar tarjetas prepagadas para distintos abonos. Y, adicionalmente, fideicomiso para manejar todo lo que son prestaciones y beneficios y también toda la conciliación, es decir, que una empresa de cualquier tamaño le igualas a la máxima tecnología porque le das las tres posibilidades y tú puedes estar en una empresa de cualquier tamaño y tener todas las soluciones posibles. Está bien, bueno, eso estoy tomando notas, ¿dónde puedo buscar lo de las tarjetas prepagadas? Y sobre todo para lo que es el manejo ahora de personal, el pago, porque, por ejemplo, tenemos motorizados en la oficina y es un problema porque no tienen bancos y ahora con lo que se paga, el sueldo mínimo, mira, no lo pueden sacar. Exacto, entonces la tarjeta prepagada es una excelente solución. Además de eso, quería hablarte de la cuenta Junior, que si bien la lanzamos al final del año pasado, justamente estamos haciendo un relanzamiento y una compañía ahora con la vuelta a clases, que ha sido esta semana que ha iniciado la vuelta a clases y hemos posicionado esto para que todos los niños, o sea, todos los menores de edad de 9 años hasta 17 años tienen la posibilidad de disponer una tarjeta de débito y que se pueden manejar principalmente en cantinas, en proveedurías, en colegios, pueden hacer sus compras, evitar el manejo engorroso y el tema de seguridad de manejar efectivo y pueden, hay un control parental porque los padres a través de la web pueden controlar los gastos y los usos de los, de las utilizaciones. ¿Desde qué edad pueden tener esta tarjeta de débito de los 9 años? La cuenta de ahorros Junior Plus es prácticamente que tiene un día de nacido con la partida de nacimiento. ¿Qué requisitos se necesitan? Si el papá tiene cuenta en el banco, solamente la cédula laminada de 9 años en adelante y si es menor a 9 años que no tiene la tarjeta de débito sino la cuenta de ahorro normal, su partida de nacimiento, pero básicamente no necesita ningún recado adicional porque todo es a través de representantes. Oye, eso facilita las operaciones, sobre todo los padres preocupados por los hijos que, mira, el otro día en Chihuira bipolar, están echando brome, decía, preso estudiante porque pudo pagar en efectivo dos empanajes y un jugo y que dónde sacó tanta plata. Sí, no, temas de seguridad, temas engorrosos de efectivo, todo tipo, inclusive ir a retirar, etcétera, entonces lo mejor es darle, pero además de eso tienes el control e incentivar desde jóvenes a las personas para que tengan la cultura del ahorro, la cultura del manejo de un presupuesto, los padres pueden estar chequeando, además por mensajes de texto, saben el momento en que, hasta por temas de seguridad, te llega el consumo y además vía web puedes conciliar los pagos y estar pendiente, entonces la verdad que ha sido un instrumento y una solución para los padres en este momento y a partir de nueve años es realmente una ventaja que le estamos dando. Y esta información la podemos ver en la página web Banplus Online. Banplus se está manejando, nosotros tenemos el canal YouTube y ahí están los tutoriales de todo esto, lo que te hablé de soluciones laborales, lo que te hablé de la cuenta Juno, todos los otros productos que hemos ido empoderando a nuestros clientes, están todos los tutoriales en YouTube, tú buscas Banplus Online y sale todo perfectamente explicado y por supuesto en la página web están todas las soluciones y puedes ir por segmentos, por empresa, por persona natural, por distintos productos activos, pasivos, están todos allí. Mira Guido, y con todas estas innovaciones que siempre implementa Banplus, me imagino que han ido subiendo todavía más en el ranking, ya están llegando a niveles más difíciles porque le están roncando a los primeros bancos, nosotros tenemos a Víctor García que tiene la encuesta seca y nos dijo, nos dio buenas noticias que había subido también Banplus, cómo están en este momento. Bueno, Banplus está posicionado en el ranking de los bancos privados de décimo, hemos ido ganando cuota en los últimos años y en los últimos meses, especialmente en 2017, tanto en resultados y en los y sobre todo en los dos rubros que más se miden los bancos, que es activo y en depósitos, allí estamos de décimo, se ha venido ganando cuota y se ha hecho un trabajo sobre todo dejando al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa, a esa persona que trabaja, es donde hemos ido haciendo un trabajo importante a nivel nacional. Oye, qué bien, entonces, ¿en qué puesto el ranking tiene? Décimo. Décimo. Consolidado, cartera de crédito, activos, depósitos, resultados y algunos otros donde tenemos un posicionamiento mucho mejor. Pero en seca dicen que están de número nueve. Claro, hay algunos rubros, inclusive, que están mucho mejor posicionados, sobre todo en el aspiracional, o sea, ¿quién quiere ser cliente Banplus? Que eso te lo dicen en cuesta y ese tipo de cosas, entonces, ahí tiene un posicionamiento mejor, porque es un banco muy joven, muy dinámico y ese grupo de trabajo y de crecimiento que creemos en el país. Para las personas que no están oyendo y que quieren abrir cuenta a personas naturales, recuérdanos los requisitos, no son solamente ustedes, son requisitos legales. ¿Están pidiendo también RIF últimamente? Sí, sí, el RIF personal, que además es muy fácil, se baja de la web, entonces la verdad es que las instituciones públicas también te permiten bajar todo vía web, entonces es muy sencillo. Y para las personas jurídicas, adicionalmente, todo lo que son los estatutos, registro mercantil y todo esto, pero digamos que son datos muy sencillos y estandarizados. Ok. Para estas nóminas que se manejan a través del banco, que se puede ahora escribir a la gente y evitar ese, como tú bien decías, ese engorroso traspaso que se hace ahora para los empleados, ¿cómo se hace? Se hace, se permite hacer cargas masivas, porque la información del empleado en cualquier empresa, pues tiene un expediente, entonces lo que hacemos es que trabajamos con la empresa para hacer cargas masivas y hacer estas operaciones o estas nóminas, este, para facilitar eso a la empresa y nosotros nos trasladamos dependiendo del tamaño de la empresa y hacemos una carga masiva de la información. Y eso queda todo con sus respaldos para la contabilidad. Nosotros nos encargamos de que se firmen todas las formas y todas las cosas, pero que la empresa se vea, este, lo menos perjudicada con respecto a la pérdida de tiempo, etc. Y la gente ya conoce ese servicio, le está llegando mucha gente con todos estos cambios de salarios mínimos, hemos tenido como tres por lo menos este año. Sí, lo bueno es que, este, con estas nuevas tecnologías, este, la nómina es muy sencilla de conciliar, muy sencilla de cargar, no solamente el tradicional TXT, sino Excel, o sea, nuestros sistemas se han ido adaptando para que las personas puedan manejar el tema de la carga de la información y de los abonos de nóminas y todo de forma muy práctico y sencilla. Y no tienen que estar todas las personas físicamente en un sitio, sino con vía web se puede hacer de todo. Mira, y con este problema que tenemos los venezolanos con la inflación, ustedes tienen unos productos muy buenos que, por ejemplo, para ayudar a la gente con los restaurantes, con algunos productos de compras que dan descuentos. Sí. Háblame de esa... Nosotros tenemos el programa Ventajas que te lo presenté en otro programa, ha ido creciendo, tenemos hoy en día más de 800 establecimientos en donde con pagar con las tarjetas BAMPLUS tienes un descuento, puedes entrar al portal y efectivamente descargar los cupones, pero también con la tarjeta tiene... Si bien iniciamos con el tema gastronómico y viajes, por los mismos pedidos y feedback de los clientes, eso ha ido creciendo salud, al sector salud, a sectores inclusive de farmacéuticos y servicios... Descuentos importantes. Descuentos importantes, talleres y algunos otros servicios adicionales, alquiler de vehículos y cosas que tienen que ver con temas gastronómicos, pero no solamente alta gastronomía, sino franquicias y una cantidad de temas que le permiten a la gente tener descuentos importantes y lo interesante de todo esto es que es beneficioso para el tarjeta vidente, pero también para el comerciante, porque tiene además de la publicidad gratuita, tiene un público... Nosotros tenemos más de 110 mil tarjeta vientes con poder adquisitivo importante y le estamos llevando público a sus establecimientos y no tienen mayor costo participar como comercio en ese programa. Bueno Guido, muchísimas gracias por estar ayudando a la gente a facilitarse la vida tan complicada que se pone a veces y en materia financiera que, mira, de repente parece muy fácil con la energía de Banplus. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Guido González, vicepresidente de Mercado y Productos de Banplus y ya regresamos, vamos a tener una conversación bien interesante.